Bueno, el señor Alexander Contreras nos escribe desde el conjunto residencial El Cortijo en San Martín y tiene una duda, una pregunta que hacernos, un tema que está ocurriendo en su comunidad y él quiera compartir con nosotros él mismo para darle una orientación. Probablemente desde acá lo que hacemos es darle orientación a los vecinos en los momentos en que ellos tengan que ejecutar alguna de estas orientaciones, pues posiblemente van a tener que contactar un especialista del ramo que necesiten para ejecutar lo que sea necesario. Él nos dice que desde hace algún tiempo en su residencia, pues existe el problema que hay en todas partes de las personas no quieren formar parte de la ciudad, hay resistencia. Tal vez lo que dijo Carlos Miguel, todo esto del aislamiento, del COVID, pues ha traído a las personas cierta represión, algunas crisis de salud que si antes no querían socializar, pues ahora tampoco lo quieran hacer. No había pensado en eso, siempre ha habido cierta apatía, no sé si en estos casos la falta de participación pueda deberse, entre otras cosas, al miedo al contagio y el miedo a estar en contacto permanente con la comunidad. Es un argumento, no necesariamente es la verdad, porque siempre la apatía ha estado presente en los condominios de menor manera en los últimos años, pero creo que todavía tenemos que caminar, seguir adelante en esto de promover la participación ciudadana, como lo hemos venido haciendo durante 20 años desde mi condominio.com. Entonces, bueno, le decíamos que hay un, ahí, ante la ausencia de voluntarios a formar parte de estos organismos, de este organismo de la Junta de Condominios, pues un grupo de cuatro vecinos se organizaron, hicieron una suerte de comisión de mantenimiento temporal que pudiera dar mantenimiento mínimo a las áreas comunes y sobre todo al tema del bote de la basura. Estas tres personas, cuatro personas, fueron, o esta comisión de alguna manera fue aprobada por una consulta que se llevó por escrito para tomar decisiones y tener a alguien que lo hiciera. Y también hicieron, tomaron la decisión o fue consultada la decisión de aportar la suma de una cantidad de dinero para esos gastos operativos. Realmente eso es una junta de condominios más o menos organizada. La comunidad reaccionó bastante bien, han hecho sus aportes, en una gran medida han hecho sus aportes, pero él quiere saber hasta qué punto estas comisiones pueden ser válidas, pueden ser legales, pueden funcionar, porque el tiempo pasa y todavía sigue existiendo desinterés en formar parte de la Junta de Condominios. Y además él quiere saber hasta dónde puede llegar un condominio de hecho como este, perdón, una junta de condominios de hecho como esta, y cómo pudieran ellos administrar legalesmente los fondos de la comunidad. Y también saber cómo manejar el tema de la cobranza, de la morosidad, ante esta situación. Bueno, pues bien, fíjense que me dices que no hay voluntad de las personas de participar, pero conseguiste un grupo de personas, cuatro vecinos, que decidieron postularse no al cargo de la Junta de Condominios, sino una comisión de mantenimiento temporal. Pues yo creo que con las distancias salvadas, esta gente forma parte de esa Junta de Condominios. No me dijiste, o no sabemos del todo si ustedes están organizados formalmente el condominio, son un conjunto residencial de casa, eso sería muy interesante saber, la figura organizativa que los agrupa para poder dar otras indicaciones adicionales. Pero básicamente tienen estas cuatro personas que sin el cargo, sin el nombre de, están haciéndose cargo de la Junta de Condominios. Mi pregunta es, ¿por qué no nombraron a un administrador? ¿Por qué no tienen un administrador? Porque tal vez este grupo de voluntarios y el administrador pudieran darle legalidad a la recaudación de los fondos. El administrador, la figura del administrador prevista en la ley de propiedad horizontal, en el artículo 20, tiene unas funciones muy definidas. Y entre esas podrían darle, podrían no, le dan representación legal a esa comunidad. Porque el administrador es el representante legal, tiene la disposición o tiene la facultad de recaudar los fondos, además de eso velar por el cuidado de las cosas comunes, llevar en las cuentas claras, en los condominios, que es una de las cosas más importantes. Entonces tendríamos adicionalmente a eso este grupo de voluntarios, de vecinos, que desean ayudar con el mantenimiento básico. Entonces lo que ellos harían en lugar de velar por el mantenimiento básico sería supervisar la labor en el administrador, que es una de las cosas, que es una de las funciones que están previstas en la ley. Nuestra recomendación en este caso para poder recaudar y rendir cuentas claras, utilizar cuentas del condominio, es que piensen en la posibilidad de la designación de un administrador. Busquen algunas opciones. Existen muchísimas, desde personas naturales que ofrecen el servicio de administración, contadores, abogados, administradores comerciales, en sus diferentes especializaciones, pero que tengan manejo de condominio, que tengan propiedad en manejar la propiedad horizontal, que tengan conocimiento de la ley de propiedad horizontal, que sepan cómo se lleva adelante la contabilidad. Esto sería de gran ayuda para ustedes. Y una vez que ustedes tengan esto organizado, pues bueno, definir algunas políticas de cobranza, un pequeño reglamento de cómo se hace la cobranza en el condominio y pensar en esta cobranza preventiva o en esas buenas prácticas para hacer cobranza preventiva de la morosidad y correctiva de la morosidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Es interesante que al menos las personas han respondido, y eso es muy importante, que del 100%, 76.78% hayan querido dar los aportes que eran necesarios para manejar el condominio, y no indica que haya una comunidad apática. Simplemente lo que se necesita es estimularla, inspirarla y organizarla de tal suerte de que cada quien haga su labor. No necesitamos que todos a su vez se postulen, que sean 20 postulaciones, pero con que exista un equipo promotor como el que ustedes tienen, unido a un administrador, pues pueden llevar a buen término esta comunidad. E inclusive pudiéramos hablar de algunos talleres, del ABC, de las juntas de condominios, o de cómo hacer comunidad. En este punto de vista nosotros pudiéramos apoyar al señor Alexander Contreras en esta petición que nos hace la mañana de hoy. De esta manera le damos respuesta. Un servicio público y gratuita de mi condominio.